Yo creo que no debe ser normal, porque lo normal es que los inspectores de inmigración acompañados por el efectivo de la policía o del ejército aborden al ciudadano con decencia, porque ellos entran herándole palo, galleta a todo el mundo, entonces eso no puede ser normal. Ellos tienen que cuestionar, ellos tienen que revisar el método que están utilizando. Nosotros no nos oponemos como mesa de que inmigración haga su trabajo, sea en la frontera como en el interior del país, dentro del territorio. Pero hay unos protocolos, tienen que auxiliarse el protocolo. Entonces, eso no puede ser normal cuando le entra a la casa a la persona sin autorización de un juez, pensando que las personas son delincuentes. O sea, que si una persona vive en una comunidad, en el caso de la ciudad de Huambol, si están haciendo bullas, si están haciendo algo anormal, hay otras autoridades que tienen que abordar el tema. Pero no todo tiene que ser inmigración. Entonces, si están haciendo sus fiestas, si están haciendo algunas actividades culturales, lo interrumpen y le entran a palo, galleta, entonces va a ser una reacción por parte de los inmigrantes. Entonces, yo creo que las autoridades que tienen que poner el ejemplo de hacer todo bajo los criterios de respeto a la dignidad humana. ¿Qué sucedía en la gestión anterior, a diferencia de esta? Mira, en gestiones anteriores ha habido buenas prácticas de abordaje del tema de cuando un inspector aborde a un ciudadano haitiano, venezolano. Incluso en el caso de los haitianos, los inspectores sabían hablar creol. Y cuando lo encontrabas en la Duarte, entablaban una conversación con ellos, le preguntaban en creol si tenían documentos, si no tenían documentos. Le decían, mira, súbete aquí, porque según el país tú tienes que tener un documento y tú tienes el derecho de llamar a tu consulado. O sea, había una conversación fluida y el inmigrante, incluso haitiano, yo soy testigo, abordaba el vehículo sin ninguna resistencia. Entonces, ¿por qué no volver a eso? ¿Por qué no volver a eso? El Estado tiene todo su derecho de abordar, pero busquen, busquemos la forma de abordaje del tema de deportación respetando la dignidad de la persona, porque han habido buenas prácticas de abordaje, hablando creol, conversando con la gente. Porque recuerda, la persona que tú abordas de manera que está irregular no es un delincuente, no cometió un delito, cometió una falta administrativa. No es una persona, tú estás persiguiendo a una persona agresiva. ¿Me entiendes? Entonces, incluso la mayoría de esas personas vienen de su trabajo, o van para su trabajo, van a producir riqueza en el país. Hay formas de abordarla. Hablamos de esta acción que ocurrió en el día de hoy en Juan Bosch, residencial. Sí, desde la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, nosotros, al principio, condenamos todo tipo de agresión, violencia, venga de donde venga. En este caso, hemos visto en la fílmica los niveles de violencia de parte y parte, porque aquí nosotros, en la oficina, recibimos denuncias a diario a cómo los inspectores de migración abordan a los extranjeros cuando le quieren detenerlo o para fines de averiguar si tienen un documento. Hay todo un protocolo, un lineamiento a nivel internacional de cómo abordar a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de irregularidad en un país determinado. El protocolo del año 1999, firmado entre las autoridades dominicanas y haitianas, establece cómo abordar el tema de las deportaciones. Sin embargo, creo que nosotros condenamos la violencia, esos actos de violencia, porque en nada contribuye a que las autoridades puedan hacer su trabajo. Nosotros hubiésemos preferido que esa fuerza, esa coordinación que hace migración fuera en la frontera. Pero lamentablemente vemos que migración ha estado prácticamente una persecución permanente a los inmigrantes, solamente una llamada, un vecino llame y diga que hay algo muy haitiano. Esos son los parámetros que ellos utilizan para buscar los supuestos inmigrantes irregulares. De todo modo, nosotros hacemos un llamado a los inmigrantes que están en la República Dominicana, irregulares o no, cuando los inspectores lo abordan, tienen que pararse, si tienen documentos, presentan documentos, pero no ir a la violencia, porque la violencia generalmente perdemos todos. Entonces, también hacemos un llamado a las autoridades de inspectores de inmigración que pueden hacer uso del protocolo. Eso no les quita capacidad de jerarquía cuando tú abordas a una persona con decencia, con principio. Y nosotros mismos aquí recibimos diariamente, incluso entran a la casa de las personas y lo maltratan, le quitan sus pertenencias. Así no, así no. Yo creo que hay que revisar el protocolo de deportación que tienen a sus manos los inspectores de inmigración. Y llamamos a la calma y a que las autoridades estén haciendo su trabajo, pero respetando los delineamientos, el protocolo establecido nacional e internacionalmente en la parte de deportación de inmigrantes.